Chicos, bienvenidos al, titulado por ti, Especial Farmacología. ¿Qué tal, señor? No ha sonado eso, ¿eh? ¿Cómo estás? No ha sonado, hay que repetir. Bueno, venga. Ahí, ha sonado ahí bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me has pillado por sorpresa para variar, cabrón. Empiezas, yo no me entero de nada. Sí, me encanta traición, ¿eh? Sí, 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 a traición. Sí, sí, a contra pie, como en el fútbol, para romper la cadera. Con muchas ganas, pongo con muchas ganas para variar. Sí, te gusta salir con el pateón. Me mola, me mola, tío. Nada que ver con los primeros, que era, venía, venía alterado. Compites un poco con el patrón, por ser el colaborador con más participaciones. Sí, y el Chu también ha salido bastantes veces, ¿no? Sí, sí, yo creo que va... Este es el sexto, igual. Yo creo que en el top tres estás en el segundo. Sí. Va patrón tú y el Chu. Ah, sí, joder, qué guay, como me mola, tío. Sí, 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 estás ahí receloso con el patrón, ¿eh? Como me mola, tío. Yo tengo un contacto con el patrón. Ya, ya, ya. Tenemos una clave de amor. O sea, podemos colaborar, pero nunca le podemos superar. Sí. Claro. Hay infidelidades, ¿eh? En el mundo existe. Pero el patrón aporta mucho, mucho win-win. Bueno, bueno, vale. Claro, el amante no va a estar nunca a la altura de ese matrimonio. Chicos, estamos con Navi Lanchía. Súper breve presentación, por favor, que ya te deben conocer. Bueno, a la cámara. Navi Lanchía, técnico superior de dietética en nutrición, culturista de corazón, he sido competidor muchos años, tengo consulta en Bilbao y, bueno, poco más. Un amante y un apasionado de este mundillo, ¿no? De este mundillo, bueno, más del culturismo 70, 80, 90, que del actual, pero bueno, me sigue gustando mucho. A día de hoy sigues siendo tan apasionado, a pesar de llevar tantos años. ¿Cómo te encuentras? Hombre, yo... Porque claro, cuando llevas tantos años y es con una pasión, pues al final como que... Ya no es como... Pero es que yo creo que antes era más obsesión. Y yo estaba obsesionado muchísimos años. Sí. El ir siempre con el tupper a cuestas. En tiempos, además, que se veía muy mal. El esconderme para comer, con veintipocos años. Irme a bodas con tuppers, tío. Sí, esconderme. Yo me acuerdo que iba en el metro, tío, y me llevaba la Muskel Fitness, o Muskel Mars, la Flesh, y delante llevaba otra revista, una muy interesante o lo que fuera, y la mía metida adentro. Fíjate. Porque estaba mal visto, tío. La gente te miraba mal. Porque cada vez en esas revistas, como la portada está encantosa, que sale un pedazo de maroma ahí, con todos los músculos y el aceite que brilla, claro, como que te da un poco de apuro. Y yo me acuerdo de meterme en los baños escondidas para comer, ahora al revés, ahora la gente se pone con un tupper en la calle y hasta mete una palmada para que la gente le mire orgulloso. Yo me escondía, tío. Y bueno, pues eso, el ir a bodas con tupper, el estar en Nochevieja con tupper, que esas cosas que ahora intento que asesorados míos no las hagan. No las hagan porque... Hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio. Pero es que antes no había equilibrio. No había equilibrio. Sabías muy poquitas cosas y pensabas que tenías que implicarte en esto 100% para conseguir resultados. Tampoco había tanta información. Tampoco. Tampoco. Vale. Cierto. Vamos a hacer un pequeño repasito de los temas que vamos a trotar. Muy bien. A trotar, ¿eh? Vamos a trotar, a tratar. Primer bloque. Vamos a hablar de la química, perjuicios. Pero siempre se pone el foco mucho, sobre todo, pues que si yo que sé, se hipertrofia incluso los tumores, ¿no? Que es anabólico, pero es anabólico en todos los sentidos. Y uno de los perjuicios es hipertrofia del corazón. Sí. O las consecuencias. Siempre se habla de eso, o típico infarto, o todas las consecuencias que pueden ocurrir, pero quizás no se habla tanto de, por ejemplo, problemas conductuales o problemas de la dependencia, bueno, a nivel psicológico, ¿no? Entonces vamos a ahondar en esos temas. Porque sé que te gustan. Sé que te gustan muchísimo. Mucho. Y después, el segundo tema es como un noticiero. Vamos a hablar de una noticia candente de nuestra vida de Comunidad Fitness, que es la decisión, bueno, ya ha dado el paso, de Jim Roca, no sé si le conoces. Sí, sí, sí. De hecho, he venido viendo el vídeo que subió. Has ido ilustrando ahí con su contenido. Sí, sí, sí. Pues ha dado el paso a utilizar química, y bueno, sabemos ya, pues, tema de dosis, sustancias, preparador, X y demás. Y el último tema es aumento del consumo, que es un tema que, bueno, sobre todo, aumento en mujeres, quizás, aumento en general, pero en mujeres sí que es verdad que se ve un aumento, pues, un poquito más, un aumento aumentado, iba a decir. Se ve más consumo, ¿no? Y bueno, y luego lo que tú quieras tocar. Muy bien. Empezamos. Química, perjuicios. Por ejemplo, la típica frase que se dice para las drogas, ¿sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales? Pero no sabes cuándo sales. ¿Qué pasa con los esteroides? Esto ocurre también. A ver, yo, yo te voy a ser claro, yo tengo asesorados que usan, que usan esteroides anabolizantes, con fines, algunos fines competitivos, y algunos con fines, vamos a decir, lúdicos, ¿vale? Para ir a la playa, o lo que sea. Que yo puedo pensar que está bien o mal. A mí si un asesorado mío me dice, oye, quiero, lo primero que hago, siempre es lo mismo. Le digo, nos olvidamos de la consulta, salimos de aquí, del ámbito clínico, tomamos un café tú y yo, de tú a tú, y yo le explico todo. Siempre intento tirar a que no. Si esa persona toma la decisión, se le intenta ayudar. Pero yo algo que digo siempre a todo el mundo es, porque muchos te dicen, solo lo quiero hacer una vez. Y siempre digo, no lo vas a hacer una vez. Al final en redes se oye mucho, se oye mucho el que no es la panacea, que no, perdona, la química es del next level. Sí o sí, no hay vuelta de hoja. Luego ya podríamos hablar de si la estás usando muy pronto, si es el momento para usarla, pero la química es el siguiente nivel. Ahora el receptor 1, receptor 10, uno, pues como te digo, que con una mínima dosis tenga un resultado buenísimo, otro que le haga que tomar mucho, otro que no le haga absolutamente nada, que también se ve, pero es indiscutible que es otro nivel. Yo he estado 18 años usando química y te aseguro que he hecho mucho, y esto lo hablo muchísimo con mi pareja, yo he hecho mucho de menos las sensaciones, no las malas, esas no, pero las buenas, las he hecho mucho de menos. Y el tema es, yo creo que te puse ese ejemplo, que cuando tú estás en este nivel, vamos a decir en una persona, en un receptor normal, normalizado, estás en este nivel, tomas química, te vas a poner aquí, y aunque cuando acabe todo, te quedes aquí, por encima de donde estabas, tú ya te vas a olvidar de que estabas aquí, pero vas a comprar esto con esto. Y es muy difícil luego volver a la normalidad. ¿Cuándo ha sido? Pues bueno, depende de lo que tomes, pero lo más normal es que mejore, que puede ocurrir lo contrario, pero vamos a suponer que todo va bien, va a mejorar tus sensaciones, vas a sentirte más fuerte, vas a tener un foco cognitivo totalmente diferente para tu día a día, hablo, las recuperaciones van a ser totalmente diferentes, incluso haciendo lo mismo, vas a tener más fuerza, vas a estar más lleno, va a haber un progreso desde luego, y si haces las cosas muy bien, un progreso todavía mayor, y vamos a crear una imagen diferente, vas a ir haciendo una proposición diferente de ti mismo. Entonces, luego volver a la normalidad, pues bueno, pues imagínate que te doy un Ferrari, tú tienes un coche cojonudo, te doy un Ferrari dos meses, y luego te lo quito, y vuelves a tu coche que era cojonudo, vas a decir, esto es una mierda. Claro, cuando señalas lo de que te comparas con tu mejor versión, estamos hablando en todos los aspectos, tanto a nivel visual, como tú te ves, como tú te percibes, a sensaciones en el propio entrenamiento, que al final las congestiones son mejores, tú levantas más, que eso psicológicamente es duro, ir al gimnasio para levantar menos, al final siempre tienes esa referencia. Y psicológicamente también te engancha eso, pero digo que te motiva, al final ir viendo cómo mejoran tus marcas, y que consigues en poco tiempo, lo que de la otra manera tenías que aplicar muchísimo esfuerzo. Yo creo que, por ejemplo, son menos conscientes de eso la gente joven, que ahora se ve muchísimo, ahora Pradell, Tabet, han traído muchísima gente joven, y los gimnasios están llenos de chavales, que a mí me encanta, porque veo ahí una nueva generación, que en vez de estar por ahí fumando porros, están en el gimnasio, me pueden molestar con las cámaras, con el tal, vale, pero están ahí, haciendo algo bueno. Pero el tema es que una generación muy joven está empezando a usar anabólicos, porque ya se habla mucho lo que hablamos, lo de perder el miedo, pues bueno, porque se hable mucho de ello, sin más. Entonces hay una generación que está empezando a usar anabólicos cuando no es el momento de usarlo. Pero, por ejemplo, una persona, tú, que llevas X años entrenando, y estás ya en cierto nivel, tú sí que vas a notar la mejoría real cuando tomas anabólicos. Tú ya estás aquí, entonces ya sí que vas a notar la mejoría real, vas a ser más consciente de lo que ocurre. Un chaval, al final, va a tener mejoría aplicando ese lado de la ecuación, los anabólicos, que sin tenerlo. Va a tener mejoría, igualmente. Entonces yo creo que no va a poder calibrar tanto. Pero para una persona que ya lleva tiempo, para ti, yo creo que sería más difícil dejarlos. Claro, porque tú ya sabes apreciar lo que cuesta. Claro, efectivamente, tío. Quizás mejorar 5 kilos en un ejercicio. En cambio, un chaval no tiene esa noción, ¿no? No tiene esa noción, exactamente. Entonces es como que, al final, le distorsiona la realidad por completo. Y es muy difícil. Muy difícil. Y al final, gente que lleva muchísimo tiempo tomando anabólicos, bueno, ya temas de salud que son aparte, una andropausia primaria total que va a tener al dejar los anabólicos, si lleva mucho tiempo, ya en cierta edad, ahí entrarían muchos factores, lo que ha tomado. Pero sí es cierto que solo ya el tema de la imagen, pues como te digo, la propiedición que tienes de tu imagen va a cambiar. Y es muy difícil salir de eso. Es que, al final, es un potenciador de la masculinidad, de la virilidad en un hombre. Entonces, claro, es que son muchas cosas. Es un sentimiento, al final, el símil es como que te sientes super mal, ¿no? Yo puedo decirte que sí. Tienes 10, 15 kilos más de masa muscular. Incluso la gente te percibe de una manera diferente. La gente te trata de una manera diferente. Tú te acostumbras a que te traten de esa manera. Yo muchas veces lo he dicho, tío, ¿a ti no te pasa que la gente que tiene un cuerpo impresionante, en el caso de que te utilicen, si hacer un personaje cuando tienes un físico muy bueno, es como que haces menos el ridículo? ¿Me explico? Sí, te entiendo perfectamente. ¿No te has visto? Eso lo he visto mucho en redes sociales. Si el tío hace el tonto, pero tiene un físico de la hostia, es como un comodín, como que puede hacer gilipollas, pero con ese físico como que le ampara. Y te refuerza. Si la misma conducta la hiciera una persona con un cuerpo normal, la gente diría, este se va a hacer reír, este tal, pero si tienes un cuerpo de la hostia, es como, mira qué crack. Sí, tío. Eso es increíble cómo te trata la sociedad de manera diferente. Pero además el que tú te ves reforzado. Es como la gente que necesita, mira cuánta gente hay que tiene una personalidad y cuando bebe, le cambia la personalidad. Pues con esto yo lo puedo decir que es un poquito parecido. Es que esto se ve mucho. Te cambia. No sé si me he explicado bien. Te he explicado perfectamente. Sí, típicos tíos que les da por hacer bailecitos en público. Le pones, si están bien ciclados con un físico impresionante, queda bien. O queda bien. Pero si pones a un tío muy normal, queda fatal. Queda de, das vergüenza ajena. Es que no sé si me terminé de explicar. Bueno, el baile de Van Damme en kickboxer es ridículo. Igualmente no sé si has visto ese baile. Le queda que te cagas. ¿Eh? Le queda que te cagas. Pero me estás vacilando. Le queda que te cagas. Pero le queda que te cagas porque es Van Damme. Sí, porque es Van Damme. Porque es Van Damme. Y entonces tú ya te, tiene un aura. Sí. Tú ya tienes una admiración. Tú le ves con unos ojos diferentes. Sí, sí, admiración. Entonces, mira, eso es un buen símil. Pues pasaría lo mismo con ese físico. Sí. Que le percibes de una manera muy diferente. De una manera totalmente diferente. Y le da como cierta, no sé, cierto comodín. No sé si me he explicado. Espero haberme explicado. Sí, sí, yo te he entendido perfectamente. Yo en mi cabeza lo veo claro, tío. Pero mira, has dicho algo que me ha gustado. Y me hablabas de que los demás te adulan. Y en el tema de la química, también hay un refuerzo. Ya no solo de lo que tú ves cada día y de lo que ves en el espejo de esa imagen que vas adquiriendo de ti. Sobre todo cuando usas mucho tiempo. También está en el refuerzo de los demás. Joder, qué fuerte estás. Al final, adulaciones. Yo antes te he dicho, tío, te veo más fuerte en los últimos vídeos. Pues te imagínate esto que, bum, bum, cada vez va más, va más. Y mucho tiempo. ¿Qué va a pasar? Que si dejas la química, ya vas a tener un refuerzo negativo. Oye, te estás quedando pequeño. Yo llevo cinco años sin hacer ciclo, va a hacer cinco años. Y todavía es el día, y me costó casi cinco años dejarlo. Y todavía es el día que me miro y digo, tío. Y yo soy consciente que estoy de puta madre. Y soy consciente que para un tío de calle estoy muy fuerte. Hombre, pero me ve el patrón y dice, te tomas por culo. Pero tú entrenas. Pues eso te quiero decir. Pero eso todavía, a día de hoy, para mí, el día que salgo de la ducha y me miro y digo, joder, tío. Claro, pero es lo que dices tú, porque tienes el rasero muy alto. Tienes el rasero muy alto, tío. Tienes esa marca personal, ¿no? Y esto funciona para todos. O sea, eso es así. Pero tú, por ejemplo, a día de hoy estás con TRT, ¿no? Yo estoy con TRT. ¿Pero TRT honesto? No. ¿O TRT monociclo de texto? Te lo juro, te lo juro. Es que te mantiene muy bien, tío. Vale, pero tú piensa una cosa. Yo llevo desde los 13 años, tío. Obsesivo total. Los últimos años son los que estoy relajado. Claro, yo he perdido mucha masa muscular. Pero yo estoy hecho. Yo puedo estar un mes sin entrenar, estoy igual. Bueno, ahora que me he roto el adductor, la pierna se me ha quedado más pequeñita. Y fíjate, reforzando, un mes hace que me he roto el adductor y no puedo entrenar pierna. Y ayer mismo le decía a mi novia, digo, cabrón la puta que piernita se me está quedando. Pues claro, me ha bajado de tamaño y a mí me afecta, tío. Pero yo estoy con TRT real, pautado, con endocrina, con una endocrina maravillosa. Yo hago una toma, un estercipionato, 80 miligramos cada 10 días. 80, 100, ahí ando variando. Y, por ejemplo, si tú inicias el TRT, tus valores, de manera endógena, ¿cuánto crea tu cuerpo? ¿Cuánto crea tu cuerpo si tú no metieses el TRT? Absolutamente nada. Nada. Algo hará. No, no, absolutamente nada. Yo estuve dos años sin TRT y recuperé un poquito esa señalización de gonadotropinas. Tenemos el hipotálamo que va a mandar esa señal, esa GNRH, para estimular la hipófisis y que mande la señal de gonadotropinas, la LH y la FSH, que sería el utilizante y fólicoestimulante. Una que va a ir a los testículos, va a actuar con las células de Leidy y va a crear la testosterona, generar testosterona, y la otra que va a ser más el tema de la espermatogénesis. ¿Vale? Yo lo tenía 0,1, 0,3, luego ya se me levó un poquito, pero da igual, porque son tantos años usando química que directamente las células de Leidy van muriendo. Hay una muerte y ya da igual, porque aunque te repongas, la reposición va a ser muy bajita. Si hablamos de un rango de 200 a 1000, mucho más bajito de 200. Pero entonces tú, si no hicieses TRT, estarías muerto en vida. Estaría, como estuve dos años. A nivel anímico estarías destrozado. Depresivo. Claro. Y estuve muy mal. Sería como una especie de... Yo conseguí dejar los fármacos... De alma errante por ahí. Yo conseguí dejar los fármacos después de innumerables intentos. Que lo dejaba, me venía abajo, me entraban depresiones, no trabajaba igual, me afectaba mucho el tema sexual, tenía muchos problemas para follar, tenía muchos problemas, tío, no se me levantaba y volvía, y volvía, y volvía. Y pedía ayuda. Y iba a endocrinos, pero los endocrinos, pues mira, pues esto no es Estados Unidos, desconocen mucho el tema. Al final conseguí ayuda después de dos años, de dos años sin usar, eso fue para mí, conseguí ayuda por una endocrina, pues como te digo, maravillosa, porque he sido la primera, la primera vez que esta mujer merea que alguien no me ha juzgado. Porque la respuesta que yo tenía, de médicos y de endocrinos, bueno, pues tendrás que acostumbrarte a vivir así. Pues qué esperas, si haces, tío, no me juzgues, voy a pedirte ayuda. No haberlo hecho, ¿no? Sí, pero tío, que te estoy pidiendo ayuda, que estoy mal, que he hecho esto, entonces por la misma regla de tres, pues cuando te vaya alguien obeso, ahí te buscas la vida. O un fumador, ahí te buscas la vida. O cualquier persona que por ser un poco temeraria se cae con la bici, pues no le arregles el brazo, no haber sido... Efectivamente, efectivamente. No, pero yo te aseguro, te aseguro que es así. Pero también te aseguro que en cinco años que llevo, cada día se me pasa por la cabeza volver a usar, cada día. Sí, esto es como cuando dicen los ex fumadores y dicen, yo siempre voy a ser fumador, aunque lo deje, o los ex alcohólicos, ¿no? Tú en este caso serías un caso de estos. Mira, ahora que he tenido una rotura... Estás pensando en ello. Estoy pensando en usar nandrolona. Porque sabes que... Porque me quité lesiones, epicondilitis y se me solucionaron con la nandrolona. Y estoy R-K-R, R-K-R, andro... Tienes como el típico angelito y el diablo, ¿no? Sí, pero sé que si lo hago, tío... Igual que hay. Voy a volver a empezar a tomar. Vale, entonces, sabiendo esto, la dependencia psicológica es muy sencilla de entender. ¿No? Efectivamente. Vale. Efectivamente. Tema conducta. ¿A qué te refieres tú los problemas conductuales a raíz del uso? ¿Qué es decir, tú vas teniendo una conducta que la vas, digamos, arraigando en el tiempo y después cuando dejas los esteroides? O sea, ¿qué te refieres con eso? No. Yo siempre digo que la química, la testosterona como hormona masculina, hablo de los hombres. Lo que va a hacer es potenciar... Hablamos solo del esteroides anabólico sintético, de lo que te produce. Ya no de otros factores, claro, pues poniéndonos en contexto de que estés con una dieta extrema, de que estés sometido a mucha presión, una competición, lo que sea, eso también te va a cambiar la conducta. Pero ya solo el anabólico, un abuso del anabólico, desde luego, va a cambiar tu conducta. Pero yo siempre digo lo mismo. Si tú eres un loco, a una persona la ves de lejos si puedo no tomar química. Una persona que no esté muy centrada, que no sea muy cabal, que sea un loco, la típica persona que dice, este es un loco, es que es mejor que no tome. Ya. Porque va a tener conductas, pues vete a saber, una persona agresiva va a ser más agresiva. Claro. Yo no soy un tío agresivo. Jamás una sola vez he tenido una conducta agresiva que me bajé del coche por una bobada y quería matar a una pareja. Y me encaré con la pareja, les dije de todo. Y luego me volví a montar en el coche, me acuerdo que me puse a llorar. Dije, tío, ¿pero qué he hecho? Le llamé a mi novia llorando, mira lo que he hecho, yo no soy así, yo no soy así. Pero había mucho estrés. Pero en ese momento estabas utilizando. Estaba utilizando, sí, sí. Yo estaba utilizando. Y podrías discernir, en el caso de no haber estado utilizando, ¿crees que habrías actuado? Yo en aquel entonces estaba utilizando, me acuerdo, no era mucho, no pasaba mucho del medio gramo. 300 miligramos de testosterona, y no recuerdo si eran 300 o 400 de Trembolona. Y tenía competición cercana. Entonces, joder, era un caldo de cultivo. La Trembolona tiene muy mala fama a nivel conductual, ¿no? Sí, tiene muy mala fama. Muy mala fama y también tiene muy buena fama en el sentido de la anabólico. Sí. Pues bueno, yo qué quieres que te diga. Sí que es cierto que atribuirle un anabólico algo estético, pues bueno, sí que es cierto que algo igual puedes ver en la piel. Siempre se escucha que te da un look de Trembolona, en concreto. Que la química te da un look de por sí, pero la Trembolona... Yo creo que el look que vas a sacar de la química va a depender más de todo el factor epigenético, de tu entrenamiento y de tu dieta. Porque yo puedo tomar Nandrolona y estar haciendo, mira la dieta que estoy haciendo ahora, que yo llevo más o menos una dieta cetogénica, y nadie me va a decir que tomo Trembolona. Me van a decir, tú tomas Masterón o tomas Bustró. Yo al final el porcentaje graso siempre es mínimo. O sea, no tengo grasa. Siempre lo hago aposta. Ahí me gusta estar, ahora más que estar grande, estar seco. Yo me puedo ahora meter Nandrolona, me puedo meter Dianabol y tú no me vas a decir que esté tomando eso. A día de hoy es como si mantenses en cierto modo cierto look de química. El look lo mantengo, pero el look lo mantengo por la dieta. Las venas no me lo van a dar la química, me lo da la dieta. Yo paso mucha hambre, así es, tío. Yo tengo todavía ese grado de locura y yo estoy en la llamada piguit de competición. Yo vivo así. Pero yo vivo muy a gusto, tío. Yo entre semana no consumo más que hidrato fibroso de la verdura, que ni lo peso, y todo lo que como es muchísima grasa y proteína de calidad. Pero, tío, para trabajar en mi día a día todo, me siento muy bien. Y luego el fin de semana no mido como el hidrato que quiero y no como grasas. Compensas mucho con los estimulantes. Mira, he bajado, tío, más o menos en el primer... Hoy he venido a tope. Pero con ese ritmo de vida te quito un día la cafeína y no eres persona. Me la he quitado. Ahora no. Pero cuando hablé contigo, tío... ¿Cuántos cafés llevas hoy? Ojo, tío, eres un cabrón, no llevo cinco. Pero me he chupado 500 kilómetros. Eres un buen drogata, eh. Pero estoy con uno y con dos, con uno y con dos. Intento no pasar de ahí, tío. Claro, pero cinco cafés lleva hoy y son las cuatro de la tarde. Es decir, que no estamos helando por la noche. Que luego habrá que ir a otro. Sí, tío, pero yo he estado con catorce y diez, locura. Vale, creo que este tema, a ver qué más cositas, cambios de conducta... No sé si has terminado de contestar la pregunta. Yo creo que sí. Va a depender de la persona. De los conductos. Mira, yo sinceramente creo que si tú tomaras esteroides, no se notaría en tu conducta. Yo sabes que creo que ocurriría... Porque ya estoy loco. Yo sabes que creo que pasaría... Yo soy cariñoso, eh. Sí, tío. Yo soy muy cariñoso, eh. Yo igual me vuelvo más cariñoso. Igual me vuelvo un superhéroe. Y voy salvando a la gente por ahí. Escucha, escucha, cabrón. ¿Sabes lo que digo cuando me preguntan por ti? No sé por qué la gente siempre me pregunta lo mismo. ¿Cómo es? Yo creo que están ahí entre el perfil antiguo y el nuevo y dicen, ¿cómo es? Y siempre les digo lo mismo. Le digo, tío, yo cuando lo conocí, me abrió la puerta y me di un abrazo y me quedé así. Y ya, eso me sorprendió mucho, tío. Tú, tío, yo creo que lo que notarías, haciendo un monociclo, es que tendrías un foco cognitivo más grande. Trabajarías mejor. Pero nunca te alterarías. Y que serías una máquina foliando, seguramente. Bueno, a ver. Está difícil mejorar el 10. Mejorar. No, pero claro, pero eso volvemos adelante. Es de generar dependencia, tío. Porque a mí me ha pasado hasta con la misma cafeína. Yo he habido épocas en las que me he metido mucha cafeína para ser más productivo. Y luego he querido ser igual de productivo quitando la cafeína y ha sido como, es que no me apetece. Es que no tengo, no estoy entonado, no estoy en calor, ¿no? Ese cuerpo que te da, ¿no? Esa sensación de, no, no tengo el cuerpo, no, en su sitio. Yo creo que depende de las personalidades. Yo tengo una personalidad adictiva, siempre la he tenido. Yo he tenido varias adicciones en mi vida. He tenido TCA's, he tenido trastornos de alimentación. Sea por lo que sea. Con 19 años tenía una empresa millonaria que yo me embolsaba al mes casi un millón de pesetas. Limpio. Pesetas. De pesetas, tío. Ganaba muchísimo dinero en el transporte. No tienes 20 años, ¿eh? Ya. Pesitas, chaval. Sí, pues tú imagínate un chaval de 19, 20 años ganando un millón de pesetas. O sea, ¿tú ya tenías en una empresa cuando estés? Una empresa de transporte, tío. Hostia. Había muchísimo dinero en el transporte. Yo trabajaba para Audi, trabajé para MediaMarkt y muchísimo dinero. Y al final todo eso a mí a qué me llevo, acabé enganchado a la cocaína, tío. Ya, eso es muy típico. Y mira, yo aquí puedo hablar, puedo hacer el simi con los esteroides. Con lo que te digo, que mira, por ejemplo, la vez que hablamos de villano fitness, que tú dices, oye, mira, genera contenido. Sí. No, te repito, él como persona me cae bien, tío. Pero yo creo, al final es un trabajo, él no me jodas, yo creo que no busca enseñar, busca embolsar. Al final el mundo lo mueve el sexo y el dinero, todos buscamos cierto lucro, que está bien. Pero esto es como las drogas. Tú cuando empezabas, yo empecé fumando porros y ya empecé a oír en mi círculo de gente, que si los tripis, que si la coca, se empieza a quitar valor, o sea, le empieza a quitar miedo a algo y se termina usando. Ahora usa mucha más gente que antes, es indudable. También hay mucha más gente que practica este deporte, vamos a llamarlo deporte, el fitness. Y se le va quitando miedo, tío. Yo antes no se me ocurría ir a un gimnasio con 25 años y hacer una broma sobre la tren bolona. Ya le dices a alguien, joder, tío, se te ve bien. La tren bobro. La tren bobro. Es verdad. Y se le va quitando miedo. Y por eso pasa lo que pasa. Por eso yo tengo analíticas en la mesa de chavalitos que han hecho locuras. Tú fuiste el que señalaste una vez que, claro, que las bromas sobre esta temática que son peligrosas, ¿no? No señalaste tú que... Yo no estoy nada de acuerdo con eso, tío. En sacar... Hubo uno que sacó en un directo la jeringa, cosas así. Sí, además, joder, yo me llevo muy bien con él, con Ignacio. Sí, se pinchó, además. Qué cabrón, se pinchó. Claro, tú eso, por ejemplo, te pareció. Pero luego ya hablé con Libby y dijo, joder, tío, yo qué sé, se me fue la cabeza. Mira, Fit Willy hace alguna vez alguna broma con tema química. Y a mí es un tío que me cae muy bien. Y que me río. El cabrón me hace gracia, tío. Alguna vez ha subido cosas que me he reído. Igual que Julián Fitzcrabb. Pero yo creo que con eso no se debería bromear, tío. Pero porque le quitas el miedo a la gente. Y los chavales son muy sugestionables. Ven a un tío fuerte y dicen, hostia, yo quiero eso. Yo quiero tener un montón de viewers, de seguidores, de tal. Hay que hacer eso. Y luego también que no se puede vender la película de que se puede hacer sin riesgo, ¿no? Quiere decir, tú puedes paliar o puedes reducir riesgos, pero nunca utilizar va a ser seguro. Nunca. Nunca. Vamos a hacerlo de manera responsable. En la entrada hay gente que señala que cada cuerpo es un mundo. Y que hay gente que no reacciona de la misma manera, ¿no? Hay gente que igual tiene más predisposición a tener más perjuicios que beneficios con el uso. Hay gente que igual con 500 miligramos. Emergente y lo vas a... Sí, sí, sí. Las reacciones nunca las vas a poder saber. No vas a saber. Hay gente que toma química y no le afecta en nada en absoluto. Ni se le altera el perfil hepático. Y gente que a nada que toma tiene la tensión por las nubes. Ya ves, tío. Eso depende de la persona. Y no va a tener nada que ver con el resultado anabólico de la ecuación. Claro, claro. Eso es. A mí jamás se me ha dado la tensión. Nunca he tenido problemas en el perfil lipídico. Nunca. Pero tampoco he sido un gran respondedor. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Cómo eras tú de respondedor a la química? Normal. Yo soy un tío bajito. Yo mido como tú, más o menos. Un 1,71 mido. No tengo una gran estructura. Una cintura escapular pequeña. Cintura ancha. Yo, mi cuerpo como tal, yo siempre he sido consciente de que es feo. Y yo, bueno, he podido trabajar sobre ello. Pero yo nunca he sido un tío. Lo máximo que he pensado ha sido 106 en volumen. Tapadete. Pero, te repito, yo soy un tío que pesa mucho. Ya. Que yo, yo ahora peso 84 kilos. Tienes el hueso de su igual, ¿no? Sí. Lo típico que se ha oído siempre, ¿no? De los obesos. Sí, sí. Que me pesa los huesos. Me pesa los huesos, sí. Pues a mí, sí. Tiene ahí un 30% de grasa corporal. Cuando competía en talla peso, me quería morir, tío. Lo pasaba de putas. Morir. Chicos, pasamos al bloque número 2, que estaréis esperándolo, que es la noticia de Jims Roca y su paso al lado oscuro, ¿no? Que a veces se señala que es como el lado oscuro. Jims Roca se dopa. Breve opinión de Roca, ¿qué sabes de él? Vale. ¿Qué te parece como influencer? ¿Es un contenido que te entretiene? Bueno, mojate un poco. Vale. No, me voy a mojar total. Mira, yo este... ¿Qué años tienes? Es muy jovencito, ¿no? Veintipocos. Veintisiete, ¿eh? Bueno, yo los vídeos que vi anteriormente, pues sinceramente, me parecían gilipollas, tío. Ya. Yo lo vi, pero no me parecía más gilipollas que otros chavales. Todos hemos sido gilipollas, de jovencitos, de chavalitos. Yo entiendo que al final él quizá, pues haciendo un poco de hate, consiguió viewers, seguidores al principio y al final se mete en el papel. Todos al final tenemos un poquito nuestro papel. Sí que es cierto que a mí ese tipo de cosas me aburre. Me aburre y no suelo verlo. Entonces dejé de verle. Pero ahora le he vuelto. A ver, cuando hizo contigo el podcast, dije, hostia, ahí me cambió el concepto de él. Ya me caí de diferente manera. Se vio una versión de él muy diferente. Sí, pero yo creo que era la real. Más humano, tío. Más persona. No puedes estar, joder, pues yo qué sé, como este, como Iron Masters, que está todo el día a pico y pala, a pico y pala, tío. Digo, tío, ya vale. Ya vale. Yo espero, cuando tenga su edad, no estar tan hasta los huevos de todo, que tenga que poner a parilla todo. Cristo, tío. ¿Te da la sensación de que está como amargado o qué? Joder, tío. Mira, hace poco lo que pasó con Borja Bandera. Aunque luego reculó, eh. Le reculó, tío. Pero eso es muy de Iron Masters, eh. Bueno. Byron Clusters. Te le cambié el nombre. Byron. Pues bueno, como te digo, yo he visto el vídeo que ha subido, hablando de la química, al principio como muy dramático. ¿Has visto al principio? Sí. Toda la vida está... La madre que le parió. Pero bueno, sí que es cierto que me ha sorprendido, ya le vi el otro día, hace un doble bíceps, y digo, hostia, es muy bien, tío. No, no, al natural le ha mostrado un físico sobresaliente. Sí, sí. Y a nivel estructural, es que es un polaco de 1,90, tú. 1,90, mierda, cabrón, tío. Y se ha conseguido llenar de manera natural. Quiero decir, no, no, hay como base, tiene una muy buena base. Sí, sí, no, el tío tiene que, yo seguro que le veo aquí, me llama la atención. Tiene malas líneas, sí que es verdad que tiene que mejorar el tren inferior, porque, bueno, está un poquito atrasado, pero que lo va a mejorar, obviamente. No, desde luego, desde luego. Y incluso a nivel de clavículas y cintura tiene un buen ratio. O sea, yo creo que va a sacar un cuerpo... Yo solo le he visto eso, en el doble bíceps. Yo confío que va a ser buen culturista, lo que sí que es verdad que está vendiendo un poco la piel antes de cazar el oso. Porque ya, no sé si es que le están llenando la cabeza de pájaros, y esto lo hablé con Dufour, que ya está pensando en la Procar, está pensando... Y es como, no, tío, pero si todavía no... Sí, yo eso cuando lo oí, digo, ¿qué? Lo que plantea Dufour es que ni siquiera sabe si le gusta competir. Que a veces no es que tú valgas. Quiere decir, tú puedes valer, tienes condiciones, pero hay gente que la cabeza no le sirve para competir. Hasta que pones el pie en la tarima, no lo sabes. Una cosa es la preparación, pero luego pisas la tarima y te ha merecido la pena. Si no ha habido futbolistas con una carrera prometedora que no le acompaña la cabeza, y fíjate que futbolista es una vida me cago en la puta, ¿eh? No nos gustaría. Por eso te digo que la cabeza... Y eso que ahora las preparaciones para mí son más livianas que antes. Ya no son los tiempos antiguos. Vale, entremos en materia. Señala que va a empezar con 600 miligramos de testosterona a la semana en dos tomas de 300 miligramos. No sé si dijo martes y viernes, bueno, eso es medianamente indiferente. ¿Qué opinas? Vale, va a hacer un monociclo de texto. A ver, yo lo primero, yo viendo el vídeo, me puedo equivocar, porque al final aquí vemos lo que dice él. Pero yo viendo todo el contexto me dio la sensación, por algo que dijo, que le había dicho su preparador, Carlos Mejías, como que no había analítica. Porque empieza con 600. A mí me parece correcto empezar solo con texto. Ya va a haber un avance. Empezar con 600, me da igual que sea un garrulo de 2 metros, que sea un tío como yo de 1,71. Me parece demasiado. Pero todo va en contexto de tu analítica previa. Entonces, tú tienes que tener una analítica previa para poder valorar cuál es tu cantidad endógena. Y en base a eso, ya poder empezar el ciclo. Te quiero decir, vamos a suponer, como te he dicho antes, te he dicho la tabla de 200 a 1.000. Y que este chico, lo que decía Roca, es que le había comentado Carlos Mejía, eso es lo que él decía. Que, como él ya tenía un trabajo hecho y tenía mucha musculatura, iban a meter más cantidad para que hubiese más impacto. Algo así lo entendí yo. Pero el tema es, si este chico, que no lo sabemos, con 350, 400, ha conseguido esa masa muscular, no es necesario meterle 600 miligramos. Con una mínima dosis, ya le vas a potenciar. Ya vas a estar metiéndole el doble. Tú abogas por la mínima dosis efectiva. Siempre, buscar la efectividad en la mínima dosis. A más dosis vienen más problemas. Y el tema es que los problemas no se pueden controlar. Se pueden paliar en cierta medida, tapar. Y aparte que si empiezas con menos dosis, tienes más margen de maniobra. Si empieza con 600, yo supongo que estará usando un enantato, un cipionato, por la dosificación que va a hacer. Pero si empieza con 600, cuando luego venga el ciclo de verdad, ¿qué va a hacer? ¿Cuánto va a usar? No sé si me explico. Vale, 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 vale. Supuestamente, yo en este tema soy profano. Tú sabes más que yo. Sí que es verdad que me influencia con el tiempo que paso con el patrón. Pues obviamente vas aprendiendo. Le pregunto mucho. El preparador es Carlos Mejías. No sé si conoces. Poco, le conozco desde luego. Dentro de la comunidad fitness, digamos que tiene buena reputación en tema de farmacología. Se le tiene como una especie de, bueno, que su palabra va a misa. ¿Qué opinión tienes tú de este preparador? ¿De él en particular? Sí. ¿Crees que sabe? A ver, yo creo... Aunque tú discrepes parcialmente. Sin duda. Yo discrepo. Yo cuando he oído todo lo que va a usar el James Roca, discrepo totalmente. 100%. Luego te daré mis razones. Seguro que él se sienta aquí y me da sus razones. Oye, y quizás digo, oye, pues tiene su lógica. Yo ahora no encuentro la lógica. Vale. Yo no dudo de su profesionalidad. Pero ni muchísimo menos. Yo no sé el contexto. Yo sé lo que ha dicho este chico en el vídeo. Y yo sé que hay fármacos de los que rechazo totalmente para una preparación. Y más para un chaval que acaba de empezar y va a hacer un monociclo de texto. Para mí hay por ahí una cosa, que si quieres luego hablamos, que se ha tomado, que sobra totalmente. Señáralo. Bueno, el termisartán, por ejemplo. Él estaba tomando un Serm, que es el tamoxifeno, 10 miligramos. Y luego el termisartán... Tamoxifeno, para la gente que no sepa, es al final para el tema de la ginecobastia, ¿no? Bueno, a ver. Es un modulador de los receptores de estrógenos. Lo que va a hacer es ocupar ese receptor de estrógenos y no dejar que esos receptores, perdona, que esos estrógenos entren. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Tú, al final, en el momento que metes química, va a haber un efecto anabólico, androgénico. Vale, pero si tú elevas la testosterona, el cuerpo buscando una homeostasis sí o sí va a tener que actuar de alguna manera con los estrógenos. Normalmente elevarnos. Pero necesitamos una analítica para saber cuál era el nivel basal y para saber dónde están. El tamoxifeno, que este es el problema que le veo yo al tamoxifeno, usar el tamoxifeno de por sí, por si acaso, por si acaso, pues bueno, para que no haya ginecobastia, que no haya aromatización. Lo que va a hacer es taponar ese receptor, pero los estrógenos van a seguir. Si se han elevado, siguen elevados y siguen altos. Solo que vas a quitarte la sintomatología. Vas a evitar la aromatización. Pero de la misma manera hay un problema. Si no hay analítica, de ninguna manera vas a poder saber, y si no se hace, si están altos o bajos. Porque esa sintomatología también me va a dar un... A ver, aquí estás trabajando a ciegas total. Es algo que no se debe hacer. Pero también él me puede describir unos síntomas que digo, hostia, algo está pasando. A mí me parece más cabal usar un inhibidor de aromatasa, como por ejemplo el semestano. Porque eso sí va a evitar que haya esa conversión. Una cosa va a quitarme los síntomas y otra cosa va a evitar la conversión. Pero siempre con analítica. Porque es muy peligroso si nos bajamos mucho los estrógenos. Vale, igual este capítulo me lo he perdido. Él señala en su vídeo que no hay una analítica previa. No, no. Yo es por cómo él lo cuenta y por la explicación que le ha dado el preparador... Es que me cuesta mucho creer que Carlos no le pida una analítica. A mí desde luego que sí. Desde luego un preparador que no te pide analítica sal por patas. Sí, es que lo más normal es que... Pero es que la explicación que le ha dado... O sea, es que analíticas te piden... A ver, quizás no... Bueno, sí, incluso de texto, incluso aunque no vayas a hacer un ciclo, hay preparadores que quieren ver cómo estás a nivel de salud antes de empezar. Por supuesto. Por eso hay un problema. Analíticas más generales o... Pero es que a mí... Bueno, vamos a suponer que hay analítica. A mí directamente es que yo no lo sé. Igual este chico tenía los estrógenos muy altos. Alguna razón habrá. Pero a mí meter un SERM directamente desde el inicio del ciclo me parece un error. Me parece que el SERM hay que tenerlo aquí, guardado. Y si ocurre algo, entonces ya lo tomas. Como dato, es roca de siempre. De manera natural sí que es verdad que ha tenido un poquillo los pezones como pseudoginecomastia. Sí, puede ser. Si te sirve como dato. Me sirve como dato. Sí. Me sirve como dato. Incluso creo que ha señalado alguna vez que desde la adolescencia arrastra ahí un poquito de... Por eso te digo que yo seguro que tengo aquí al preparador y me dices por esto, esto y esto. Digo, vale. Pues luego está otro medicamento que es el termisartán. Creo que él estaba tomando media pepa. 20 miligramos. Tenemos dosificación de 80 y de 40. Él estaba con 20. El termisartán es un anti-hipertensivo. Entonces, la función que va a tener es relajar las arterias y consiguiendo que nos baje un poquito la tensión. ¿Qué va a ocurrir si este chico no es hipertenso y suponemos que se le va a elevar la tensión? Lo que va a ocurrir es que se le va a bajar. Va a tener la tensión muy baja. Pero bueno, eso sería el dato que menos me preocupa. El problema realmente para mí con el termisartán es que modifica la cascada ras. Que a nivel renal va a hacer que retengamos menos sodio. Va a jugar con los electrolitos. ¿Vale? Es un preservador de potasio. Va a preservar el potasio y otros minerales no se van a guardar. Y cuando jugamos con el potasio, es peligroso, tío. Es muy difícil controlarlo. Es muy difícil. Cascada ras. Cascada ras. Nunca había escuchado ese término. Sí. Joder, pues ahora todos hablan de la cascada ras. ¿Te refieres a una pérdida de minerales? Exactamente. A un desequilibrio de minerales, que es algo que es muy, muy peligroso. Al final, los culturistas, es muy raro que se mueran o tengan problemas por fármacos. Pero, por ejemplo, con diuréticos. Con diuréticos de asa. No, perdona, de asa no. Los de asa hacen todo por igual. Pero los preservadores de potasio, e incluso con el termisartán, pueden tener problemas. Te puede pegar una potasemia y tienes un problema. Y te vas al otro barrio. Al final, tú tienes un rango de potasio en el que jugar. 3, 5. Y yo he visto gente por el termisartán con el potasio alto. 5,8. 6,2 milimoles. Que vale. Es controlable. Pero puede haber cualquier evento. Es que haces a un evento vírico que te provoque esa subida de potasio. O simplemente nosotros que hacemos dietas con muchos vegetales. El vegetal que tiene mucho potasio. Y te va a subir el potasio. Es que puede ocurrir cualquier cosa. O entrenas un par de días en un gimnasio sin aire acondicionado. Que sudas mucho. Jugar con los minerales es muy peligroso, tío. Es que literal te puedes ir al otro barrio. Entonces yo entiendo que habrá usado este medicamento por el tema de la tensión. Pero no sé el contexto. No sé el contexto. Igual hay una analítica. Ahora se está usando mucho como preservadores de salud. Haces un ciclo. No, hay que tomar el termisartán por esto. Hay que tomar esto por esto. Pero tío, los medicamentos tienen repercusión en muchas más cosas. Claro. Te puede estar salvando o te puede estar paliando un problema, pero te está dando otros. Y que al final es como un entramado de propios medicamentos. Quiero decir, está lo que tomas para que tenga efecto anabólico. Y luego estás tomando un montón de medicamentos para contrarrestar los perjuicios de ese anabólico. Y al final estás tomando siete medicamentos. Que aunque sean para contrarrestar esos perjuicios. Sí, efectivamente. Aunque sean para contrarrestar. Joder, el profeno también es para contrarrestar ciertas cosas. Pero el profeno es cañero también. Efectivamente. A nivel orgánico. Es muy cañero. Es claro. Mira, a ver, yo creo, yo por ejemplo, a un asesorado mío le hago comprarse un tensiómetro. Sí o sí. Antes de tomar un antagonista del anjo de destina 2. Le hago comprarse un tensiómetro. Y mañana, mediodía y noche. Alguien que esté tomando anabólicos. Te hablo. Que te sube la tensión. Tomamos. Pero si no te sube, no le veo sentido. No sé. No le veo sentido. Que igual nos faltan datos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Son cosas que él también lo tendrá en cuenta. Entiendo que sí. Es que esto es como cuando ves la rutina de un entrenador. O la rutina de un atleta. Sí. Y te falta el contexto. Que muchas veces te dicen, falta sentadilla. Y a lo mejor es que tiene una lesión. Sí, efectivamente. Falta no sé qué. Y es que a lo mejor tiene que estar buscando compensar. Y con ciertos ejercicios se le acentúa más la epitófina en el glúteo. Y busca desarrollar el cuádrices. Y siempre falta, ¿no? A mí me pasa muchas veces que subo una historia de una comida. Y me dicen, faltan hidratos. Y le digo, pero me he podido comer antes un kilo de espaguetis. Esta mañana. Como te he dicho yo antes. Tú comes muy mal. Tú haces muchas días. Pero es que incluso... Claro, que de una comida te digan, faltan hidratos. Cuando no han visto las cuatro anteriores, ya tiene su cosa. Pero es que también puedes estar en... Por ejemplo, yo hace poco hice una sensibilización para mejorar el tema de la insulina. Entonces me tuvo con hidratos muy bajos durante un par de semanas. Y el motivo era ese. Buscar una mejora en la resistencia a la insulina. O luego a la sensibilidad de la insulina. Sí, sí, sí. Entonces, claro, te faltan hidratos. Joder, pregunta por qué. Claro, pregunta por qué. Si quieres mejorar la sensibilidad de la insulina, pues se juega con los hidratos. Quiero decir, no sé. No voy a hacer una maratón. A lo mejor a un maratoniano le faltan hidratos, ¿no? Sí, 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 tío. Y como que a la gente le gusta mucho. Sí, sí. Hay que mirarlo en contexto. Yo por eso te digo que seguramente tengo aquí a Carlos. Me dice esto es por qué, por qué, por qué. Seguro. Sí, seguro que sí. Pero yo recibiendo solo eso, es la idea que tengo. Claro. Es que Roca también es un tío dado que en los vídeos no es de currárselos demasiado. Es decir, no es de poner muchos elementos que puedan nutrir al vídeo de más información. Es muy de... Además, no es el típico que se prepara un guión para decir no me olvido de nada. Yo creo que se hace cuatro puntos clave y los dice en memoria, ¿sabes? Digo que de hecho con el termín Sartán, creo que dice esto, creo que es para la patata o algo así. Sí, sí, sí. Pero si de hecho habla del perfil de su... Y dice, creo que se llama así en Instagram. Es decir, que no es muy... Sí, sí, sí. Y no lo pone de texto. Es decir, que no es muy de curárselo. Volviéndolo a su monociclo, ¿vale? Mucha gente señala que 600 miligramos de testosterona es mucho. ¿Tú crees que es mucho? Yo creo que es un poco voz discrepante, ¿eh? Y eso que no tengo mucha idea de esto, pero lo he hablado. Lo he hablado con el patrón. Él cree que sí es un poco más de lo normal, pero que para nada es un disparate. No. ¿Por qué? Explicaciones. Espero, patrón, que no te enfades, que hable en su nombre. Igual luego dice, cabrón, esto son cosas privadas. Bueno, voy a hablar la opinión que me ha dado él. Que al final es un monociclo. Quiero decir, estamos acostumbrados a ver un ciclo donde igual hay 300 miligramos de testosterona y hay 300 gramos de otra sustancia. Es decir, es un monociclo, solo es testosterona. Entonces, a él le parece algo un poquito superior, pero no descabellado. A ver, al final hay que buscar la potencia total del ciclo. Sí que es cierto, yo personalmente, imagínate, hay que mirar muchas opciones, ¿vale? Si, por ejemplo, le voy a poner a alguien dos anabólicos, dos esteroides anabólicos, le voy a poner, por ejemplo, testosterona y un masterón. He dicho, ¿le voy a poner a alguien? No, no le voy a poner. Si, por ejemplo, testosterona y masterón, quizá esté usando 600, pero al usar una dosis más baja de cada fármaco, te estás evitando efectos secundarios que te puede dar cada fármaco. Al final, la potencia total, sí, vas a decir, bueno, voy a usar 600 miligramos, lo mismo. A mí no me parece un disparate, pero creo que es mucho para una primera vez. Pero como te digo, igual veo la analítica de este chico y digo, hostia, pues no es mucho. Habría que ver, contesto todo, habría que ver todo en contexto. Pero sí es cierto que a priori a mí me parece elevado, 600 para empezar. Vale, vale. Curiosidades, ¿les sorprendió? La propia inyección. Señala que al principio, claro, el tema de inyectarte tiene que ser, hostia, ¿eh? Hostia puta. Yo, por ejemplo, a mí cuando me han puesto vacunas, yo no quiero ver la aguja atravesar mi piel. Cuando me hacen punción seca en fisioterapia, no puedo mirar. Y lo aguanto bien, la sensación no es dolorosa para mí, pero no puedo mirar cómo atravesan mi piel. Es como... Claro, pero cuando te ponen una vacuna, pasan de todo. Te hacen plas, además te limpian con alcohol, que te tensa todavía más la piel. Plas, pum, para adentro. Y tres días con el hombro que no puedes ni moverlo. A mí en el ejército, para agilizar procesos, me han llegado a poner dos vacunas a la vez. Sí, ¿eh? En cada brazo. De acá. En plan, como si fueras ganado en una fila. Sí, 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 sí. ¡Bing, bing! Te lo juro, ¿eh? Sí. Yo no sé si eso es legal. Debería estar penado. Igual no se puede poner... Por favor. Claro, porque cuando yo en academia, te estoy hablando del 2005, ¿eh? Claro, te ponían todas las vacunas pertinentes por si te mandaban a Afganistán, a Kosovo, a África, para que ya estuvieses en tu organismo operativo, ¿no? Para que estuvieses ya operativo. Entonces nos pusieron, yo qué sé, que si la fiebre amarilla, que no... Ya. Yo creo que hicieron experimentos con nosotros, te lo juro, ¿eh? A dos manos, tío. Pues yo creo que la primera experiencia es muy particular. Yo, al final, mi primera experiencia, tenía casi 17 años y con dos colegas metiéndome, sí, muy random en mi cuarto. Él señala que, bueno, que estuvo un tiempo, ¿no? Como que le costaba, ¿no? Que... Dubitativo, ¿no? Y que luego le pareció curioso el hecho de que, claro, él se imaginaba que a lo mejor la inyección era más rápida, lo que es introducir el propio líquido, ¿no? Y que tardó como 45 segundos, que es espeso. Sí. Y como curiosidad, otro punto. A ver, depende del laboratorio. Hay laboratorios en los cuales el aceite, esto viene de una base aceitosa, el aceite es más espeso o es un poquito más fluido. Es que, si te digo, lo mejor es hacer esto... No, 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 no me digas eso. No. Mis torretes, natis, natis. Desde luego, si el aceite entra frío, entra a una temperatura diferente del cuerpo, va a costar meterlo. Va a costar meterlo. Hombre, 45 segundos me parece demasiado tiempo. A ver, pero claro, hay que empujar. Era su primera vez. Claro, era su primera vez. Y luego entiendo también... Ante la duda es normal ir despacio por si... Y con 20 y pico años ya no eres un crío, eres consciente de lo que estás haciendo y entiendo al final que... Claro. Pero sí, mucha gente piensa que es pa. No, no, esto lleva tiempo. Y aparte de lo agresivo y violento que es apuñalarte. Ya, tío. Sin duda. Yo no sé si podría, sinceramente. Y otra vez, a día de hoy, clavo con unas agujitas así y es como... Yo tenía un amigo que era diabético. Sí. E iba a cenar con él, tío, y de repente se levantaba y... ¿Qué hace este? ¡Bimba! Se metió un pinchazo y... Pero como si nada, ¿eh? Como que se toma una pastilla ahí para la tensión, tío. Sí, sí, sí. Qué libre, tío. Y se apuñalaba el estómago, tío. Y yo... Hijaos en la puta, tú. Yo tampoco podría, ¿eh? Me superaría. Me resulta súper agresivo. Pero tú lo has hecho. Yo lo he hecho y lo pasaba fatal. Fatal. Y a día de hoy... Claro, luego hay gente... Y lo paso fatal, porque al final uso esto. Luego hay gente que es su propia pareja. Es la que la hace de enfermera. A mí no, pero bueno. Que le dice... Fue la primera vez que le dijo, oye, ¿me echas un cable? Se ponía nerviosa y me hace... Y me cago en Dios. Y me taladraba. Ay, que me he puesto nerviosa. Y luego, cuando ella se había estado metiendo heparina y todo... Y lo mismo, no había manera. Así que lo hago yo. Pero todavía a día de hoy es como... Uf, varios intentos. Lo paso muy mal, tío. Joder. Sí, no es algo que diga, ay, qué bien, me toca. Ya. Chicos, pasamos al tercer bloque que va a ser dramático. Aumento del consumo. Las calles están inundadas aquí por ciclados y cicladas. Vale, primer bloque. Bueno, a ver, tú esto me lo has señalado. Sí. Porque yo sí que es cierto que digo... A ver, sí que es verdad que se nota que hay gente que utilizas. Pero yo todavía soy un poco inocente. Sí que hay gente que ha comentado por ahí que van con riñoneras ahí. Venga ahí a ofrecer la gominola. Por lo que no te esperan ahí, ¿no? Estás llamando la serie de prebanca. Toma aquí un poquito de trembolona y mejora tu PR. Yo sí que es verdad que es de fácil acceso. Quiero decir, el que busca encuentra, ¿no? Pero yo no lo veo tan, no sé. Y tú me la has pintado un poquito más catastrófico, ¿no? Es como que tú y yo tenemos una distinta... A ver, yo ahí te hablo... Claro, pero tú también es que vives de ello. Pero tratas con muchas personas. Claro, yo no tengo ese trato, esa privacidad que tú quizás adquieres al final con el asesorado. Claro, entonces, cuéntanos. Tú piensas que yo cada día tengo una media de 10 a 15 analíticas en la mesa. Y entonces veo. Veo que hay mucho más uso o por lo menos que a mí me viene mucho más gente. Gente por problemas o por gente que quiere que le ayude. Pero bueno, hay que interpretar las analíticas. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, yo ahora cuando salga de aquí voy a buscar un gimnasio guapo en Madrid y me voy a ir a entrenar. Yo te digo que en media hora, si quiero, consigo esteroides. Seguro. Quizá a ti no te lo han ofrecido. A mí tampoco me lo van a ofrecer. Pero quizá a chavales ilusionados que están empezando, nuevos... Yo dudo que vayan. Pero se vende, tío. Es de muy fácil acceso. Metiéndote en una web. A mí viene mucha gente que se lo vende el monitor del gimnasio, tío. A mí me ha salido publicidad de Aliexpress. ¿De esteroides? Sí, creo que en Aliexpress. Claro, de India igual o así en India. En Aliexpress. Publicidad en Instagram. Yo digo yo, pero Instagram. Claro, es que Instagram no es la polla. Instagram paga unas cosas así y me cago en la puta. Ten cuidado con lo que dices tú, que te metes a un bar. Sí, 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 total. Y luego venga, publicidad de esteroides de Aliexpress. Ah, toma por culo. Sí, a mí no para de salirme ahora. Digo el capitalismo. Digo el capitalismo. Hoteles en Madrid. Y dijo, pero si no me he puesto a mirar. Solo he dicho que me voy a Madrid. La ubicación. Tío. Pones el GPS. Increíble. Sí, sí, sí. Me pasa con centros comerciales. ¿Qué sabes de centro comercial? Valora tu... Sí, sí. ¿Computa? ¿Valora qué? Sí, sí, sí. Te rastrean. Qué barbaridad, tío. Nos meten chips en la comida. Bueno, pues como te digo, yo también veo la venta en gimnasios. Venta por monitores. Yo se lo veo muchísimo, tío. Yo soy de Bilbao y me viene gente con analíticas y gente que me viene para que le asesore. Que vienen otras personas que ni siquiera son nutricionistas ni absolutamente nada. No hay ninguna titulación, gente pues que ha competido. Y me dice que se la han vendido. Y digo, pero vamos a ver. ¿Y has estado tomando esto? Hace bien poco, hace una semana un asesorado mío me dice, oye, igual me puedes ayudar que llevo un mes tomando trenbolona y testosterona. Y yo, ¿cómo? Digo, y a raíz de qué, ¿quién te ha dado esto? Y me ha hablado un monitor de un gimnasio de Bilbao. ¿De quién es la responsabilidad? De él, que al final por sacar 80, 90, 100 euros, o de mi asesorado que ni siquiera se ha informado. Yo me enfadé y digo, tío, no me preguntas a mí. ¿De quién es? ¿Del asesorado por no informarse? Mira, yo creo que es de los dos. Uno por no tener escrúpulos a unas aliendas que le vas a joder a alguien y el otro, tío, por ser un gilipollas. Sin duda. Sí, sí, sí. Lo siento si me está bien. No, no, no. Es que... Al final, tío, es que la gente no sé a qué se piensa. Es que sin duda. Y ahora me viene a mí el marrón de... Le digo, ¿y luego qué vas a hacer? No, desconocedor de todo, de lo que había que hacer durante. Me dice, estoy pensando hacer un mes más. Digo, ¿cuatro meses con trenbolona vas a estar? Y una persona, tío, que no te estoy hablando de una persona... Te estoy hablando de una persona con sobrepeso. Es que... Y que no, tío, que no. Que esa persona, no. O sea, yo no es que sea contrario al uso de anabólicos. Yo soy contrario en depende de qué situaciones y qué personas. Pero, desde luego, el acceso es muy fácil. Es muy, muy fácil. Solo tienes que meterte en internet. Luego ya está la proveniencia que sea de un sitio o de otro. Todo va a ser, casi todo va a ser el underground. Es muy difícil conseguir algo farmacéutico. El boca a boca. El boca a boca. El boca a boca también. Al final, tú te acercas en un gimnasio a uno que está muy hinchadito. Ya está. Sí. Es lo que te digo. Que se vea leguas que utiliza y le dices, oye, ¿quién te vende a ti? Si me puede vender a mí. O sea, ¿no? Sí. Eso mismo podría hacerlo yo hoy a la tarde. Claro. Y mañana conseguir. O hoy a la tarde. Es que no había ningún problema. Desde luego, yo creo que se usa más que antes. Pero por estadística. Porque somos más. Porque antes éramos pocos. Ahora somos muchos. Somos legión. Entonces. Vale. Problema asociado. Personas que utilizan. Pero que ni siquiera tú, vamos, lo pensarías, ¿no? Hay mucha gente que utiliza y se denota. Muchísima. Que está como camuflada. Muchísima. Pero, al final, aquí volvemos a lo mismo, tío. Vemos redes. Pensamos que es la panacea. Que es el cambio. Y muchísima gente que no debería usar, tío. Que tiene todavía mucha franja de mejora. Haciendo las cosas bien y usando. Gente que no sabe ni lo que come. Gente que no sabe ni cómo entrena. Que no sabe entrenar. Que no sabe descansar. Y está usando farmacología. Tú no. Tú no. Tú no eres una persona apta para usar. Gente que está en ese momento con mil problemas. Laborales. De pareja. No es el momento, tío. Ya. Y es una decisión muy importante, como te digo. No es una decisión de, venga, lo voy a hacer. Y luego gente, que aparte que es lo peor, que tiene el dinero justo para costearse los anabólicos. Y luego no tiene dinero para pruebas médicas. No tiene dinero para hacer lo que hay que hacer al terminar. El posticlo, ¿no? El posticlo. Ya. Entonces, ahora está habiendo, pues, mucho loco. Yo, como te digo, yo no valorar hasta cierto punto. Yo he sido el primer loco. Yo he sido el más loco que pueda haber. Yo era un desgraciado. Por eso estás aquí, para contarnos tus vivencias. Y además, mira, yo creo que ahora hay mucha gente, mucha gente, tío, que lleva muchos años, que hay que tener en cuenta la experiencia y luego el empirismo, tío, que te está contando cosas que sean, joder, ahí tienes al patrón, tienes a Raúl Carrasco, tío, una puta eminencia, a Roberto Castellano, Paco Bautista, gente que te está diciendo lo que hay que hacer, pero no quieres oírlo, tío. Ya. No queremos oírlo. O sea, estamos siempre buscando una solución. No, la solución va a ser esto, hacer esto, usar esto. Y yo he visto muchísimas veces, tío. Yo no sé si te conté, y esto es mil, un chico, me acuerdo, en el gimnasio, en otro gimnasio al que iba hace un año, así, tío. Así, cuando te hablo, es así, es así. Y me empieza a hablar de que está haciendo un ciclo de texto que le han vendido a una tienda de suplementación. Yo sé en qué tienda de suplementación de Bilbao. Y le digo, pero, ¿qué comes? Entonces, le empiezan a hacer preguntas, el hijoputa no sabía ni lo que comía. Me dice, ah, pero hay que comer. Yo no sabía que era tan importante. Y tú estás tomando anabólicos. Ya ves, tío. Tío, es... Ya ves, ya, joder, tu salud para ni siquiera sacarle partido. Sí, eso es, eso es. Hay gente que ni se le nota, que ni se le nota. Si tú ya de por sí, sin tomar anabólicos, no has conseguido algo, es que ni te lo plantees, tío. Ni te lo plantees. Y si has conseguido algo, por ejemplo, jeans roca, plantéatelo. Luego ya es tu decisión, pero plantéatelo, tío. Sí, bueno, en el caso de Roca, él ve la posibilidad de ser bueno en algo. Quiero decir, al final mucha gente la atacaba y le decía, ¿lo haces esto para resucitar tu marca personal? Y él decía, no, 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 esto es para buscarle como un cierto modo sentido a mi vida. Ya. Es decir, despuntar en algo en lo que él cree firmemente que vale para ello. Yo te digo una cosa. Si lo hiciera para que su marca personal creciera y él fuera a sacar... Tampoco lo verías mal, ¿no? Yo no lo vería mal, tío. Tenemos que comer. Claro. Tenemos que comer. Si él está dispuesto a asumir ese riesgo y es conocedor, porque no creo que haya dicho, lo hago. Seguro que lo ha estudiado. A día de hoy. Jiquipollas no es, lo habrá hecho. A día de hoy. Claro. Si él ha tomado esa decisión, aunque fuera por potenciar su marca, no tengo nada que decir, tío. Me parece correcto. Y si es por un ámbito deportivo, lo mismo. No tengo nada que decir. Yo creo que será un poco por todo. Que no será la motivación principal mejorar su marca personal o resucitarla, pero sí que es verdad que al final es un añadido que, oye, que bienvenido sea, ¿no? Joder, y más si te dedicas a ello, ¿no? Bienvenido sea. Volviendo al tema de aumento del consumo, ha aumentado muchísimo en las bikini fitness. ¿Verdad? Ahora es una barbaridad. Es una pena, tío. Que ahora se la están metiendo casi como los culturetas de la era dorada, ¿no? Dicen. Supongo que están lejos, pero que aumenta mucho el consumo. Y las wellness ya, las wellness ya van como un caballo de cadera, ¿no? Ojo, yo no me quiero tirar piedras, pero sí es cierto que ha aumentado, tío. Ha aumentado el consumo en bikini. Yo soy conocedor de varias bikinis que compiten y que usan, que usan. Vamos, pero si ya están usando, te lo he contado antes, tío, que me han venido ese último mes dos chavalas, 21 y 23 años, que se estaban inyectando masterón porque les había puesto el preparador. Están tomando un Aguistrol y otra Navar. Que me da igual que sean labólicos más light, vamos a decir. Se estaba inyectando. El Wistrol. Bueno, una mujer a una dosis baja. Yo el que siempre he escuchado es la auxa, ¿no? Sí, auxa. La auxa es el típico por excelencia en las mujeres. Wistrol siempre había escuchado... Estanozolol, perdona. ¿Qué osandrolona? Ese es el Anabar. Sí, osandrolona es Anabar. Casi me machacan en comentarios. Wistrol es estanozolol. Eso es. Sí, sí, sí. Yo siempre había escuchado que el estanozolol es el típico ciclo del preplaya. Sí, sí, es lo que se decía antes. Como que monociclo funciona muy bien. Sí. Como que tampoco es equilibrado, ¿no? Se decía que te daba tono, que te daba cierta imagen de dureza. Que te ayudaba a la pérdida de la grasa corporal. Pero claro. Te ayudaba un poco con la recomposición corporal y que luego no era muy complicado el post-ciclo. Quiero decir que era muy versátil, ¿no? Sí, pero ocurre lo mismo. A mí me da igual todo el estanozolol que tomes, sea oral, sea inyectable, que como no tengas un porcentaje bajo de grasa, vas a notar esto. Nada, tío. Hombre, pues es como tomar un diurético y tener un 30% de grasa corporal. Quiero decir, al final vas a definir la grasa. Eso es. Sí que vas a notarlo en el gimnasio, vas a tener fuerza, igual hasta dolor de articulaciones con el estanozolol. Es que te da bueno y te da malo. Al final es valorar. Pero sí es cierto que a mí me impactó y mira que llevo años, tío. Mira que llevo años y que me vinieran dos chavalas por separado, porque además me vino una y digo, pero ¿qué hace esta tomando una chavalita? Que tú le ves luego el perfil de Instagram y claro, está muy enfocado en el fitness. Las chavalitas ahora, voy a hacer todo el rato la foto, Hammerstrain, no sé qué, monotema total. Rest day. Bueno, pues bien. Tienes que ir por culo hasta el día que no entrenan. Sí. Señalando que es rest day. Sí, tío. Bueno, yo antes odiaba todo eso, ahora digo, bueno, está motivada. Que esté motivada aquí, me gusta. Pero claro, ya han tirado a eso, tío. ¿Por qué? Y luego me viene otra chavala que se estaba inyectando y con unos granos, te conté antes, unos granos en la espalda, tío. Sí, sí. Tipo costra, me dice, me ha salido esto, el problema es que todos los problemas que tengas tú por los anabólicos se van a poder arreglar, pero en la mujer no, tío. Sí, eso lo han comentado muchas veces, que en mujeres hay cosas que son irreversibles. Irreversibles total. El tema de... Engrosamiento de las cuerdas vocales, lo estoy yo. Por ejemplo, la hipertrofia del propio clítoris, eso es irreversible. Es irreversible. Es decir, aumenta, pero cuando cortas eso no vuelve... No vuelve, tío. Se queda como una colita. No vuelve. Va a bajar un poquito en tamaño, pero es así. Sí, a mí lo que más me llama la atención de uso de esteroides en mujeres es el engrosamiento de las cuerdas vocales. Yo estuve una vez intimando con una chica... Sí, no, no, no. ¿Te desagrada o qué? Hombre, depende de lo que estemos hablando. No. Si estamos hablando de un clítoris así o... No, no. Yo no te queda un poco grande eso. Pero claro, tampoco podré asegurar que... Pero sí que luego, atando... ¿Estás seguro de querer hablar de esto? Nos fusilan, tío. ¿Por qué? Me parece muy normal. Yo estuve con una chica que tomaba anabólicos y la piel, me acuerdo de esa dureza de piel y de esa piel grasienta, tío, y todo el pecho lleno de granos. Y me acuerdo que hablaba con ella y le decía, jo, igual... Y era un tiempo en el que yo usaba. Jo, pues igual deberías bajar dos y... Pero bueno, era muy masculina. Y me acuerdo de la voz, tío. Me acuerdo de la voz. Vale, pasemos al tema de entrenadores aduladores. Entrenadores que, claro, no sé con qué intención. Supongo que a lo mejor, claro, si tus asesorados tienen mejores resultados, tú como marca personal o como preparador, pues ganas un poco de credibilidad, ¿no? Entonces, como que hay mucho preparador que a la que puede, te mete en el pack un poquito de chuchas, ¿no? Sí, efectivamente. Esto se ve con mucha frecuencia. Se ve. Y al final, ¿dónde está la honestidad? Yo entiendo que al final, igual que hay preparadores que solo cogen a caballos de carreras, que eso también pasa mucho. No, yo cojo un caballo de carreras y muchos preparadores que dicen, hostia, mira, qué peña está sacando esto. Claro, porque los escoge. Y porque habla de ellos. Pero luego un tío que te compite, como yo, mira, al fin de semana que viene llevo unos chavales a un regional, que van ilusionadísimos. Y imagínate que no se comen un cagado. Pero de esos no hablas. Pero de los otros sí. Entonces, al final, todo esto va creando un entramado. Es verdad, tío. Es verdad. Lo que yo he visto muchas veces es como antes y después. Tres meses de diferencia. Eso vende. Y dices tú, tres meses. Claro, no tienes la... Eso, mira. El otro día subí yo, creo que subí algo que dijo Jordi Wilde en un podcast, que dijo, de lo que veamos aquí, el 80% es mentira. Y el 80% es mentira, tío. Ya. O sea, yo he visto cosas, he visto incluso a un pro, creo que te lo conté en un campeonato de España, fuimos luego todos a comer. Y a un pro, tío, que subí unas historias en Instagram, sacó un plato con Nacho, Scottal, va, chicos, mi dieta, no sé qué, porque mi método ni lo tocó. Y me acuerdo que le dije, cabrón, ¿y esto? Dice, esto para redes. Y que vale, se comió la ensalada y el pescado. Y eso es en el día a día. Eso se ve continuamente, tío. Yo lo que he visto mucho, tío, es gente muy infeliz mostrando una felicidad. Uy, es que eso da miedo, tío. Yo como de psicópata. Total. Te lo juro, ¿eh? Total. La mierda esta del tío que está aquí. De repente agraba la historia que lo hablamos tú y yo. Y yo, lo que te dije, que veo en consulta muchísimo, tío, muchísimo. Que a mí se me cae el alma. Mujeres que me lloran, que me lloran, tío. Que se me rompen en consulta. Y a los 10 minutos ves una historia en Instagram. Tío, a mí me descuadra total. Super happy. No, no, tío. Tienes muchos problemas. No te digo que digas, tengo muchos problemas, me ocurre esto. Pero vendiendo algo, una falsa felicidad que no existe. Y todos lo hacemos. A mí me sopla la polla. Yo, por ejemplo, mi perfil, vamos a decir, mi papel en Instagram, yo subo todo. Pero sí es cierto que subo más historias cuando estoy cabreado. Entonces parece como que yo amargado igual. No lo sé, tío. Pero al final, ¿qué voy a subir? Uy, qué contento estoy hoy, qué tal, que no sé qué. Pues yo al revés, tío. A mí cuando mejor estoy es cuando más me apetece hacer historias. Si o sí estoy un poco desaparecido, es como, puh, necesito un poco de descanso. Sí, ya, 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 ya. O sea, yo cumplo mucho con mis vídeos de YouTube, que al final me dedico a ello. Pero Instagram es como muy rollo cuando me apetece. No me esfuerzo a, voy a subir esto. No, no, esfuerzo nada. No, no. Sí, tío. Bien, algún temita rapidito que tengas por ahí, que haya quedado pendiente. Pues yo me había hecho aquí un... Venga, pero la verdad es que hemos hablado de todo. Tenemos un palique, vamos a velocidad 1 por 5. Total, total. Yo, fíjate, venía para aquí... Déjame ver qué tienes por aquí. Sigue, sigue. Yo venía para aquí... Bueno, esto ya es personal, igual ni lo subas. Pero, tío, te das cuenta... Yo te he conocido hace poco, pero... Te vas a poner mermeladas. Total, total, tío. Te das, claro, yo te he visto en la otra casa, ahora te he visto aquí. Estaba pensando en todos los procesos. Estaba pensando en mi vida, que yo me arruiné, tío. Y me quedé en la puta calle viviendo, tres días. Y luego quince días viviendo en una furgoneta. Y era millonario, tío. Y ahora, pues bueno, pues ahora estoy donde estoy. Y estaba pensando en todos los procesos de la vida. Digo, joder, me hago viejo, tío. Digo, mira este cabrón. Digo, también estaba ahí de militar. Y al final tú cuando cuentas, que al final siempre es con cojones. Que tú quitabas tu tiempo libre y lo sacrificabas por esto. Y no tenías apoyo de ningún tipo. Y ahora, tío, fíjate, vives de esto. Estás aquí con siete tías que están ahí. Me están esperando a que cortemos ya aquí mi harem de mujeres. Chicas, ahora voy. Un poquito de paciencia, por favor. No sé, tío. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que, hostia, es verdad. Hay veces que deberíamos echar un poco la vista atrás, ¿no? Porque al final, como los procesos son tan graduales, no te das cuenta. Pero sí que es verdad. Si yo echo la vista atrás o me... O si pienso... Joder, si le dijeras a aquel tío que encendió la cámara en aquel primer vídeo, ¿no? Le dijeras, dentro de seis años no vas a ser militar, vas a estar en Madrid, te has comprado esto, esto y esto. Piénsalo, eh, tío. Empecé con un móvil. No tenía ni micrófono. Ahora tengo cinco o seis cámaras, tengo una oficina con todo montado. Que no me has enseñado. Que no me has enseñado ya, porque vía un poco lejos. Pero tengo recursos, ¿no? Para grabar. Y empecé con un móvil, tío. Claro, si le dices a aquel asir en aquel momento, es verdad, es verdad. Yo digo lo mismo, tío. El mundo está lleno de ovejas, tío. El mundo está lleno de ovejas que van a la deriva y pocos son los que emprenden o las que toman armas y quieren cambiar. El mundo está lleno de gente que se queja de su vida, es verdad. Pero vive sometido a esa vida y no es capaz de hacer nada. Yo he conocido miles de personas, porque me curro, porque tal. Y digo, haz algo. Y es que hay veces que ni siquiera quiero decir. Yo no considero que haya hecho nada excepcional. Sí que es verdad que puede estar, joder, que no es habitual, pero no lo consigo. Para mí excepcional es un tío que invierte en, no sé, se monta una gran empresa, un gran invento. Yo no considero que haya hecho nada excepcional. Para mí excepcional es emprender. Tú has emprendido, tío. Sí, pero no es una toma de riesgos a lo que me refiero. Quiero decir que dentro de lo que cabe, yo he cambiado mi vida con cierto... O sea, es que tampoco me quiero quitar mérito, pero no sé si me explico. He cambiado mucho mi vida, pero sin tomar muchos riesgos y sin tampoco hacer algo excepcional, por lo que yo entiendo, por excepcional. Un aporte al mundo, tener una empresa, eso me parece excepcional. Imagínate ahora volver a lo que hacías antes. A trabajar como trabajas antes. A las palizas, a las marchas. Ya. ¿Podrías volver a vivir así? Pero yo sobre todo, más que lo que... No sé cómo explicarlo. Más que comparar la calidad de vida que tenía antes con la de ahora, es ese orgullo que te genera el decir, joder, sea mucho o poco, esto es mío. A eso me refiero. Es que eso es lo que más me llena. A eso me refiero. A mí no me asusta tanto la otra vida a nivel de calidad de vida, porque tampoco vivía tan mal, no te voy a mentir. Lo que sí que es verdad es que me sentía un poquito como, por lo que dices tú, uno más, ¿no? Y ahora sí que tengo un poquito más de orgullo de decir, joder, soy un pringado, porque es verdad que no soy nadie. Joder, pero este pringado, tío, le ha echado huevos y ha conseguido por lo menos, tío, pues mira... Pero lo que haces es tuyo. Yo creo que, joder, tiene más valor. Mira, ya acabo de reformar una casa en Santa Pola, un bungalow que tengo allí, y lo he hecho yo, tío, lo he hecho yo. Y ahí te sabe gloria. Tío, llego a casa y miro y digo, joder, el friso ese, no sé qué, la pared es esta. Claro. Tío, a puta gloria. Claro. Y podía haber pagado treinta y pico mil euros y me lo hacían, pero lo he hecho yo. Lo he hecho mano a mano con mi novia, con mis amigos. La satisfacción. La satisfacción. Y con lo curro es igual. Tú no sabes lo que vas a cobrar cada mes. Tío, es tuyo. No tú no tienes que dar cuentas, hacienda. O sea, yo tengo sobre todo la satisfacción de haber dado el paso y haberme atrevido. Por ejemplo, a mí ser autónomo yo lo veía desde fuera y decía, vaya lío es eso, ¿no? Te desangran por todos lados. La trimestral. ¿Qué cojo? ¿A quién le apetecería ser autónomo, no? Con esas condiciones. Entonces, estoy orgulloso de decir, pues tío, lo hiciste para ganar tiempo, ¿no? Para ser dueño de tu propio tiempo, que era lo que yo anhelaba. Entonces, sí que es verdad que tengo ese sentimiento de orgullo al menos de haber dado el paso, tío. Porque yo no me veía, yo no me veía. Yo era la típica persona que como que tenía una zona tan confortable que era como, de aquí no salgo, como una ratonera, ¿sabes? Tenía esa sensación de decir, nada. Veía a otros y decía, como que yo no me visualizaba siendo como... Joder, eso es... Sabotaje interno. El síndrome del impostor, tío. Sí, pues totalmente. A mí me ha pasado en épocas que, vamos a hablar laboral, ¿eh? Que he triunfado, que he facturado muchísimo, que todo iba muy bien, aumentaba el equipo. Y te seguía sintiendo pequeño. Tenía una sensación, no, como de que no me lo merecía, tío. Como que no me lo merecía. Tío, vamos a hablar de dinero. Que más he facturado, que he facturado cosas que he dicho, Dios mío, tío. He facturado en un día lo que hay gente que no gana en un año. Y lo he hecho yo, tío. Lo he hecho yo, tío. O sea, nadie me ha ayudado en ningún momento. Y he pasado momentos muy jodidos. He llorado, he perdido. Pero, tío, tenía esa sensación. Lo que llaman el síndrome del impostor, tío. Totalmente, totalmente. De que sientes que no te lo mereces o que no te lo has ganado a veces. Pero, claro, si echas la vista atrás, es que es muy fácil vivir el momento y te olvidas de todo lo que has hecho, tío. Y todo lo que has sufrido. Totalmente. Claro, que es que al final, a ti, por ejemplo, parece que te estoy lamiendo el... Sí, la verdad. Pero a ti, total, bueno. A ti se te ve esto, pero claro, yo no veo las horas que habrás metido por ahí. Y las horas cuando esto no tenía beneficio. Yo he pasado horas, tío, horas incontables haciendo dietas, intentando que se me conozca. Ya son casi 10 años en Instagram. Trabajando gratis. Trabajando gratis. Para ganar un poco de... Claro, ahora es cuando se ve reflejado. Ahora es cuando se ve reflejado. Cuando no tengo que hacer nada, que los clientes vienen. Pero antes no, tío. Claro. Pero antes no había que currárselo, de verdad. Claro, claro, claro. Pues totalmente. O sea, el símil es perfecto. YouTube tiene mucho trabajo detrás de las cámaras. Es que al final la gente cuando ve un vídeo es el producto final. No ve que lo que hay para gestar una idea, para desarrollarla, la postproducción. No ve todo ese proceso. Yo no puedo, tío. Yo ya te dije, estoy buscando a un editor. Porque no puedo, tío. Eso no puedo hacerlo yo. Claro, claro. Me vuelvo loco. Son horas y horas. Sí, sí, sí. Te tiene que gustar. Te tiene que gustar porque al final... Yo sí que es verdad que me gusta, pero... No te voy a mentir. El ritmo de producción que llevo es alto. Quiero decir, de manera genuina yo grabaría menos. Yo al final me esfuerzo a hacer tres vídeos porque... ¿Tres horas a la semana? Sí, porque vivo prácticamente de ello. Si por lo que fuera yo tuviera ingresos pasivos, que es ahora lo que estoy buscando, el tener alguna que otra propiedad para alquilar y tener esa base de ingresos pasivos, yo aflojaría el ritmo. Igual no grabo tres, igual grabo dos, ¿sabes? Pero estoy contento, o sea, me gusta, pero aflojaría el ritmo. Sí. Y me daría más vacaciones. No obstante lo de... Porque cuando me doy vacaciones, dejo el trabajo por adelantado. Entonces son vacaciones, pero previas... No desapareces por completo, tío. Previas a haber trabajado más antes para poder dar pena, ¿sabes? Es un poco... No sé con las vacaciones que tenía antes en el ejército, que era yo trabajaba lo mismo y llegaba un mes de verano y me doy las vacaciones. Eso ya no me acuerdo de esa sensación. Yo igual, ¿eh? Yo siempre voy una semana de vacaciones, la semana anterior, créeme que les he pasado canutas. Y cuando vuelves, tienes trabajo acumulado. Sí, bueno, yo sigo trabajando incluso en vacaciones. Yo ahora me voy una semana a Alicante, de aquí me voy a Alicante una semana y voy a currar, voy a currar. Pero menos quizá, en vez de meter 12 horas, pues igual meto 7 o 6. Que ya para ti ya es como vacaciones, ¿no? Es como vacaciones. Claro, si tú me dijeras ahora hacer un vídeo a la semana, te diría, eso son vacaciones. Pero, tío, así es, yo incluso con mucho... currando 7 días, yo me siento que vivo de vacaciones, tío. Te lo juro, tengo un poco esa sensación. Sí. Porque no le debo nada a nadie y yo le hago lo que quiero cuando quiero. Yo tengo esa sensación también, pero a su vez tengo la sensación de que trabajo siempre. Sí. Es un poco como las dos caras. Sin duda. Porque aunque la cabeza siempre no termina de desconectar. Porque cuando trabajas para cuenta ajena, es como yo cuando me quitaba el uniforme. Me quitaba todo el peso, tío. Pero ahora, en cambio, yo grabo, subo un vídeo y tal. Pero es que mi cabeza ya está procesando para... Sí, sí, que dentro de dos días tienes que volver a grabar. O mañana. ¿Sabes? Y a ver de qué. Bueno, tú tienes cinturón negro, tío. Yo te veo ahí con el móvil. Esto no lo toco, esto tal. Sí, sí. Hombre, claro. Al final son muchos años. Yo tengo 700 vídeos subidos. Y, coño, eso te da una experiencia. Y la experiencia es un grado. Pero sí. Y cada vez también he tenido mucho desarrollo en cuanto a gestión emocional. A no estresarte, no venirte arriba cuando va bien, no venirte abajo cuando va mal. Saber que ya lo has conseguido y lo puedes replicar porque ya el que lo ha conseguido una vez lo puede conseguir dos. Quiero decir, tengo muchos mensajes. Me hablo mucho porque al final la cabeza es un poco... Joder, la cabeza. Sí, es jodida. Puede ser tu peor enemigo, en plan de... Te putea. Yo estoy empezando a no coger el móvil cuando me levanto, tío. Porque yo al final estaba continuamente contestando a clientes, quitando trabajo. Me levantaba a las 6 de la mañana. Ahora intento levantarme, desayunar tranquilo. Darte tu espacio, tu tiempo, tus mimos, ¿verdad? Sí, sí, tío. Estoy intentando cuidarlo y la cabeza está mejor. O sea, está mucho mejor. Cuando vine al anterior podcast estaba roto, tío. De currar, de currar, de... No salía del trabajo. Me iba al baño, me iba al baño, dentro de los 5 cafés. Me iba al baño y contestando a clientes, tío. Yo estaba meando en tu baño y contestando a clientes. Así vivía. Hasta hace 4 semanas. Pues muy bien, tío. Madre. Pero bueno. Bueno, chicos. Aquí hemos terminado con una charlita motivacional casi aquí. Qué pena, ¿no? Que se acaba, tío. Se vamos a volar. Sí, pues se va volar. Volar, tío. Volar. Pues casi cerquita la ola, ¿eh? Sí. Sí. Bueno. Pero, chicos, que os haya gustado muchísimo. Voy a dejar en la descripción sus redes sociales. Nabil Anchía. Y nada. Nos vemos en próximos vídeos. Chao.